Gracias a Soni Fertil porque hicieron realidad nuestro sueño, entonces es una alegría muy grande y doble porque vamos a ser papás de dos bebés, gracias al médico, al doctor, gracias a todo su equipo de trabajo, son unas niñas maravillosas que nos han bendecido y estamos súper súper contentos, gracias doctor. Gracias a todos ustedes, que mi Dios los bendiga, lo saben, lo feliz que Dios está conmigo.